Nocturno Nocturno En todo este momento en que viviera Con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mi Y aunque ansiado el destino Descubrió nuestro camino Y anunciado para siempre te perdí Fatalidad sin ocruer Que su rodar se llevó Que más valioso fue Que tu querer me rindó Y el calor permanente de un cariño Que has sido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz Déjate en todo mi ser Una ansiedad perdida Solo espero En las noches tu regreso Así todo en un beso Fue chispa de mi ser Estrella fugitiva de mi ameno Me llevas por desconocido cielo Detente No me robes la alegría Con tu influjo luminoso Mi existencia es un destrozo Poquitada son tus ojos mi niño No te apartes del camino Bella luz que me ilumina Poquitada ha habido un turno de pasión Fatalidad sin ocruer Y el amor restoration Que su rodar se llevó Con el más valioso foyer Que tu querer me rindó Y el calor permanente Mayor de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser Una ansiedad de dignas horas, pero en las noches tu regreso Al sitio de un beso Fue cispar de mi ser